buenas tardes buenas tardes invitado de hoy es un excelente pero excelente excelente persona que sabe mucho de la parte digital él es básicamente pues un experto en manejo de crisis en la parte de innovación él se llama álex atención ahora lo vamos a conocer todo lo que hace es un tipo que guau ahí está como tú estás como está mi gente de verdad súper contento de estar acá en marketing manía con el con el maestro de las ventas no yán que gracias a su invitación y también hay que decir que bueno pasó por una o por una metodología para él mejorar sus redes y se han visto que está altamente activo es que el señor está compitiendo y eso es lo importante no solamente estar en las redes decir yo estoy tengo facebook twitter instagram sino liderar compadre bueno el marketing en este momento de crisis que ya vemos que está saliendo un poquito la fase de la crisis creo que tiene una reinvención totalmente de marketing a una marketing de la virtualidad donde está conectada en tres pilares que rápidamente se los regalo a todos los seguidores que nos siguen el ecommerce la logística y la conectividad son los pilares del éxito para que tú que estás escuchando tú que sigues allá en todos los días con cada uno de sus capacitaciones sus entrenamientos tú también tengas esas nuevas habilidades que este mundo que le llamamos ahora en la nueva normalidad necesitas para que tú estés ahí pero estés bien cuál es el nuevo marketing el nuevo marketing te lleva a que los objetivos realmente tiene que tener un cumplimiento de esa meta no simplemente decir ok voy a hacer esto y tengo seguidores perfecto yo te voy a preguntar cuánto estás vendiendo cuánto cerraste cuántos prospectos tiene y seguro van a ver muchas herramientas de modelo monetización que ya también te va a regalar hoy como secretos y álex de verdad un placer que no sea la última definitivamente gracias por estar con nosotros y señores hasta luego hasta pronto nos vemos el próximo miércoles saludos chau chau saludos chau saludos chau saludos chau saludos chau